Hola a todos como están bienvenidos a un nuevo descubriendo talentos y hoy nos tocaría reaccionar a Brett en si rap te falle así que nada ya mismo comenzamos con este vídeo y no se olviden que por acá les estará apareciendo el mail donde me van a tener que mandar su talento solamente a ese correo. Ahora sí, comencemos. Me equivoqué, yo me seguí, te fallé, perdóname, me equivoqué, yo me seguí. Te vine a buscar para arreglar esta situación, perdóname mi amor, sé que no soy el mejor, cometí un error que no puedo olvidar, desconfiar de ti, ese no fue mi plan de verdad. Te extraño, vuelve a mi lado, olvida ese daño que cometí en el pasado, te fuiste de mi corazón y me arrepiento tanto, tantos momentos que tú y yo vivimos, no puedo tirarlos, en aquel vacío ese destino está muerto, perdido el sentimiento que tenías hacia mí, yo solo quería niña hacerte feliz, pero yo te fallé. Muy bueno también lo que está contando, es que a veces cuando te lastiman es muy poco probable que vuelvas con esa persona, me encanta, me encanta. Continuamos. Me equivoqué, yo me seguí, ya todo se perdió, tu beso se me olvidó, me cuesta olvidarte y fingir mi dolor te deseo lo mejor porque yo fui lo peor, te dedico esta canción y también último adiós porque no regresas, porque ya no sientes nada, esta melodía te la doy como una carta recuerda que algún día yo te demostré lo que es saber amar, pero aún así te fallé perdóname, me equivoqué, yo me seguí, te fallé perdóname, me equivoqué, yo me seguí me encantó el beat, me encantó la letra, me encantó lo que decía, el mensaje que transmitía no tengo más nada que decir, una voz espectacular, muchas gracias por dejarme reaccionar a tu tema, realmente les voy a estar dejando el link del video en la descripción nada, chicos, tienen unas voces maravillosas, me encantan nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo descubriendo talentos pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfrutar la vida, bye! ¡Amén! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.